...que ya algunos habéis visto, es donde aparece la mano robótica, el Omevo, aparece el Pablo, les ponen nombres todos de chicos, el Neurofuturo, es donde está financiada la parte de fisioterapia respiratoria, todas las máquinas, alguien las quiere conocer luego cuando le caja a otro, el presidente del Neurofuturo, que es fisioterapia, pues las explica muy bien. Aquí en Neurofuturo también tiene montado el TeraSuite y también está la realidad virtual, aparte de eso, paralelas, cintas y demás. Y aquí es el único sitio en el que os hemos podido ubicar sala, tened en cuenta que nosotros nuestro trabajo siempre es uno a uno, con lo cual las salas grandes no suelen ser para nosotros lo habitual, pero es la sala más grande que tenemos para que podáis ver lo que acabamos de cerrar con esta empresa, con Luke Warning, que es lo que os contaba antes, que creo que es una historia que nos va a facilitar mucho la vida y que creo que es el futuro por donde tiene que caminar todo lo que es sanidad, educación y servicios sociales, incluidas las propias asociaciones. Entonces aquí he delegado que nos cuente. ¿Tienen la bolsera o la bolsera? La tienen ellos. Pídesela. Él está hablando. Bueno, tal vez me tendría que repontar seguramente a la época de pandemia de la que extrajimos algunas enseñanzas que yo creo que merece la pena ahora contar. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad que había de hacer ese proceso de humanización de la asistencia sanitaria. Y por ello desde la Junta de Castilla y León se puso en marcha el plan Persona, que es ese plan que se aprobó en octubre de 2021 y que se puso en práctica y desde entonces ya se ha extendido con, creo que son, si no me equivoco, con ámbito de actuación, 15 actuaciones de innovación y 30 proyectos aproximadamente. Pues bien, dentro de esos 30 proyectos hay un proyecto, que es el proyecto ASIC, Asistencia Sanitaria Integral, que lo que pretende en definitiva es buscar ese equilibrio entre lo que es la práctica sanitaria y lo que es las prácticas asistenciales y estas personas que requieren esas terapias especiales aprendiendo un poco a sus valores, a sus necesidades y a sus inquietudes. Pues bien, uno de esos proyectos es esta pulsera, esta pulsera que se presenta hoy. Son pulseras que incorporan un código QR, como veis, las hay de distintos tipos, unas que van atadas, otras que llevan un clip, otras que llevan un broche y en estas pulseras, como digo, ese código QR tiene un uso y se trata de que, a través de su lectura, podemos conocer todo el expediente personal del paciente. En ese código QR que puede leer cualquier profesional, cualquier institución, lo que se obtiene son todos los informes o todos los documentos referidos a este paciente. Documentos que están dentro del ámbito de lo sanitario, de lo educativo o de la asistencia. Creo que es una fórmula de tener toda la información con una simple lectura del código QR que cualquier profesional pueda acceder a ella y que hace muchísimo más fácil todo este tipo de información. Es una forma más de aplicar las nuevas tecnologías en cuanto a lo que son las terapias sanitarias y que ya han sido ensayadas, concretamente en Valladolid, que se han ido poniendo en práctica entre la Junta de Castellón y algunas asociaciones como ha sido Aspace y que ahora llega a Segovia. Por tanto, estamos enhorabuena, una fórmula más de esa colaboración entre las instituciones y estas asociaciones que vienen a mejorar un poco la terapia y la calidad asistencial de estas personas. Por tanto, creo que es una suerte que hayamos, gracias a la colaboración de Aspace a nivel de Castellón y también el interés que siempre manifiesta Aspace en Segovia, de poder poner en práctica estas pulseras que cuando menos van a facilitar muchísimo el trabajo de los profesionales. Así que, bienvenidos y sobre todo gracias a los profesionales que han puesto todo su interés porque tuviéramos en servicio esta nueva fórmula. Así que muchas gracias y felicidades. Hola, buenas tardes. Yo soy de la vieja escuela y simplemente agradecer tanto a la Fundación como a María, a la alcaldesa que está aquí y al resto de personalidades y a todo el resto de padres y personas que no sabéis haber tenido ese pequeño tiempo o ese gran tiempo para venir a ver nuestros dispositivos y agradeceros sobre todo, bueno, pues la atención que nos vais a dispensar y como bien ha dicho, es una empresa, somos de Madrid, yo llevo 25 años en educación especial y la idea surgió a la idea de una excursión donde sabéis que todos los niños que tienen algún tipo de necesidad o lo que sea, pues siempre van a ser alérgicos a algún medicamento, algún alimento, alguna sustancia y bueno, pues sí que yo no tengo hijos, pero las personas que tienen hijos saben perfectamente que lo primero es la seguridad de esas personas. Tanto niños necesitados de especial atención como personas mayores, como cualquiera de nosotros, aunque no tengamos ningún tipo de alergia o ningún tipo de medicamento ni tratamiento médico, podemos llevar un dispositivo a la hora de hacer deporte, a la hora de hacer cualquier tipo de actividad. Y como bien decía, la idea surgió en una excursión donde había niños, pues que los pobrecillos, pues el que era de cita un huevo, pues un huevo dibujado, una vaca, pues había niños que los pobrecillos tenían todo el brazo tatuado con dibujos y aparte una chapita, pues con tratamientos médicos y creo que muchos de los que estáis aquí, pues por desgracia lo habéis vivido. ¿Qué es lo que intentamos con esta aplicación? Como bien ha dicho el consejero, pues que todos esos datos sanitarios, todos esos datos relevantes médicos, todos esos informes, ¿de acuerdo? Estén en un código QR, tan sencillo como esto, que no se puede romper, no lleva ningún tipo de mecanismo que se acabe la batería, como puede ser un smartphone, un smartwatch, no va a estigmatizar a ninguna persona, ni a ningún niño, ni a ninguna persona mayor. Hay tres modelos, como bien han dicho, y si les parece, pues vamos a pasar a la presentación. Por definirnos un poco, somos una empresa que está a la vanguardia sanitaria y tecnológica y como bien digo, va a permitir desde cualquier smartphone, tablet o ordenador, vamos a poder configurar nuestros dispositivos. ¿Qué es lo bueno que tiene nuestra aplicación? Nuestra aplicación para hacerlo muy visual es un tronco, ¿vale? Donde tiene muchas ramas, en función de a quién va destinado, si es una fundación con un tipo de necesidades, si es algo privado, si es una empresa de sanidad, como puede ser Sanita o Asisa, vamos a ir activando o desactivando ramas, ¿vale? Es lo bueno que tiene esta aplicación. No necesitamos hacer varias aplicaciones para distintos modelos, sino que la misma aplicación nos va a permitir encender y apagar esas ramas en base a las necesidades. A través de una reunión que tuvimos con la Fundación Ana Carolina y gracias a María, nos dimos cuenta de que esta fundación en concreto y todas las personas que forman parte de la fundación necesitaban una rama especial. Bueno, pues hablamos con nuestros informáticos y vamos a ver luego cómo se va a configurar esa rama especial para que todas las necesidades que se puedan plantear en cualquier ámbito, tanto sanitario como personal como laboral, estén recogidas en nuestro dispositivo. ¿Vale? Por recalcar un poquito más, la LW Guía es, digamos, nuestra aplicación todoterreno. ¿Por qué? Porque va a tener un broche de seguridad, ¿vale? Que va a ser bastante difícil, por no decir casi imposible, aquí está el broche de seguridad, va a ser imposible de que esa persona se lo quite. Lo puede cortar, evidentemente, pero no va a ser tan fácil quitarse. Por otro lado, vamos a tener la LW Day, que es una pulsera de tela, que bueno, pues es para gente, pues del día a día, aunque no tiene esa necesidad de... Vale, está muy fina. A ver. Un segundillo porque... No, que no... No, claro. Instalar, los padres instalar en el teléfono un programa. No, es como un suero, no te preocupes, por medio de mi vida. Y más que nada, iba a explicar lo que son las pulseras. Las pulseras, esta es la DEI, como ha dicho, que está pensada, pues, para el día a día, tal, para... con un broche de seguridad, por si un niño tiene intención de quitárselo, en teoría, es difícil. Luego está la DEI, que es más de tela, pues más para llevar... como lo que es una de estas de conciertos o tal. Y luego está la deportiva, pues, que es más la que yo llevo, por ejemplo. Hay varios colores y demás. La funcionalidad, la misma, las tres, las tres llevan el código QR. Bueno, la funcionalidad que nosotros queremos es que ese código QR, impreso en un papel, se pueda añadir al historial en sanidad, al historial en educación, en el colegio y al historial en servicios sociales. Con lo cual, nosotros como padres, vamos actualizando la base de datos, es decir, yo salgo del Neurólogo de Madrid a generar el PDF y le meto en el servidor y realmente lo que es el código QR, porque a mí me costó entenderlo, cuando me lo están explicando, y me costó entenderlo, es la llave para entrar a un servidor en donde está la carpeta, en este caso, de entería. Ahora, perdón, el código QR no deja de ser el enlace a un espacio que vamos a tener en un servidor. Entonces, lo que vayamos actualizando, como bien dice María, se va actualizando el código QR. El código QR es importante. El código QR que nosotros hacemos no está generado. Se genera en el momento que hacemos el registro de dispositivos, cuando genera automáticamente nuestra aplicación ese código QR. Y con eso, ¿qué ganamos primero? Seguridad. Lo segundo, es muy seguro, porque si lo ven, ven que el dibujo del código QR es muy complicado, no es como el de cualquier restaurante. ¿Eso qué quiere decir? Que sea complicado. Seguridad. ¿Por qué tanto al repetir la palabra seguridad? Porque estamos hablando de temas sanitarios. Como pueden comprender... Claro, cualquier móvil puede leerlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí. Justamente para que no tenga que ser un sanitario. Yo puedo... Y está pensado para personas que pueden tener un pequeño problema, como es el caso. O, para mí mismo, yo por ejemplo la llevo. Salgo a correr o salgo a andar y me mareo. Si lo tengo en vida, ya lo ponen. Leen el código QR. Lo primero que van a hacer es leerlo. Y ahí ya sale toda la información. ¿Cuál es la maravilla que yo vi en esta... O que vimos nosotros los que asistimos a la charla que nos dio a través de una fundación, Ana Cabernal y Edmau de Madrid, que si tú te vas de vacaciones, yo en el bolso me llevo el código QR, la pulsera. Si Celia se la lleva a mi hermana, yo a Celia en la silla la pongo la pulsera. Yo decido cuándo ella va a llevar la pulsera o no la va a llevar. En el caso de mi hija, bueno, es muy conocida. Creo que si se la encuentra solo en la calle, saben que eres. Pero bueno, que no es una pulsera con un objetivo identificativo para que el chico lo lleve puesto todo el día. En el caso, por ejemplo, de otras patologías, pues posiblemente les interese un código QR solamente con la identificación. Pero en nuestro caso lo que nos interesa es que cuando yo llegue al servicio de urgencias, y tenemos por aquí un médico de urgencias, llegue al servicio de urgencias, o lleve desde el colegio, lleven a mi hija al servicio de urgencias, que en el servicio de urgencias puedan acceder automáticamente a los informes del neurólogo de chemia. Que sepan exactamente qué medicación está tomando, que sepan exactamente a qué lista de medicamentos tiene alergia, y que sepan exactamente qué es lo que le está pasando del neurólogo de antes de ayer. Bueno, Diego, nosotros nos encontramos con problemas en el colegio de necesidades especiales, porque ellos nos piden informes médicos, informes médicos, informes médicos, cada vez que vamos. Y andamos haciendo fotocopias, la última vez que, el último informe médico que fotocopié, hice 15 fotocopias. Porque yo ya no sé. Que si al médico de primaria, que si al hospital a pediatría, bueno, ahora ya no sé a qué se lo tengo que llevar. Perdón. No sé cómo se calla. En educación tuve que bajar al colegio. Cada vez que voy a servicios sociales, tengo que llevar los informes médicos. O me piden el certificado de discapacidad. Y en cambio con la pulsera es, ¿qué quieres? El certificado de discapacidad para no sé qué, escanea. Te elige la documentación que quieras. Pero yo no llevo una cierta. Con el certificado de discapacidad, la ley de dependencia, que es el grado, que es el informe del neuro, que es el informe del trauma, el informe del médico rehabilitador, que si la medicación, que si... Mira, no. Y en caso de que Celia necesite algo, acudir al hospital. Su médico de referencia es tal. Su médico de referencia de primaria es cual. Su hospital de referencia es el Niño Jesús. El 12 de octubre, no sé qué. Entonces, mi objetivo es que este código QR me le admita meterle el historial médico, sanidad, educación, bueno, colegio, servicios sociales y el hospital Niño Jesús y el hospital 12 de octubre y el otro hospital al que voy, el San Miguel de Deus en Barcelona. De tal manera que cualquiera de ellos, en cualquier momento, escaneando este código, saben los últimos informes actualizados que yo he metido, que es que es un PDF, o sea, no puedo clasificar los informes. Pero a mí me facilita la vida. Me voy a DNA de vacaciones, código QR, y tienen todo el historial médico, o por lo menos la última parte del historial médico, los últimos informes. Entonces, en este caso, al final, ¿y quién deja la documentación al servidor? El usuario. El usuario, justamente por eso mismo, para que no haya un posible fallo de cualquier médico, de cualquier persona. Mejor que el padre, no lo sabe nadie. Somos los padres, teóricamente en nuestro caso, en nuestra entidad, somos los padres los que controlamos toda la parte médica, porque los chavales, con que muchos de ellos, con que respiran, nos conformamos, nos conformamos. Pero vamos, sí que yo entiendo que para otros perfiles de discapacidad, bueno, pues a lo mejor hay que darle otro uso determinado, pero para el nuestro, yo esto lo veo, y así se lo he contado a los socios, que hoy presentábamos una novedad, no era tanto para el chaval, sino esto es la comodidad para nosotros como padres. Entiendo que también cuando vamos a urgencias, es la comodidad para el médico de urgencias, que muchas de las veces no nos conoce, aquí o donde sea, y enfrentarnos a un caso complejo, en el que tenemos un batallón de medicamentos prohibidos, vamos, este solamente meter el quirófano loco de la mía, de mi hija, la mitad de, casi el 80% de las anestesias no se las puede poner, y si la pone la anestesia la mata. Entonces es muy complicado, yo me voy a adenia, cogen a la niña de los médicos, la tienen que meter al quirófano y la meten al quirófano con la anestesia más común, porque no tienen historia del médico. Porque acaba de decir María del medicamento prohibido, es una de las ramas que ha dicho mi socio, no lo comentó, y si no pasa nada el viernes que viene está implementado ya. Entonces, a nosotros nos ha parecido tan, tan importante y tan fácil, que al final entre las dos entidades hemos decidido implantarlo, yo sé que no todos los niños graves de esta ciudad los tenemos nosotros, pero que todos los que tenemos nosotros son graves, con lo cual, por un intento de facilitar la vida sobre todo a nuestros padres, hemos decidido, bueno, pues, hacerlo en bloque y lo vamos a poner a disposición de cada uno de los socios de Aspacios. Entonces, bueno, pues hasta ahí, espero que Luis, que es el gerente de Sanidad, nos lo admita en el historial, que está mirando con la pulsera con la cara y bueno, pues... Y asombro, asombro. Vale, bueno, tenemos que mirar la demostración, ya se ha contado mi versión felicida. Vamos a ver la configuración para que veamos que es muy sencillo configurarlo. Siempre hay que aceptar, al principio hay que aceptar todos los términos y todas las políticas de privacidad, ya que si no, no se puede configurar ninguno de nuestros dispositivos. Todos los dispositivos están sustitulados, como podemos ver. Datos de usuario. Datos de usuario. Aquí lo que vamos a meter son los datos más básicos. Una foto de nuestro perfil. Es recomendable poner una foto actual del usuario que va a utilizar el dispositivo, así como los datos requeridos. Nombre, correo y email, teléfonos de urgencia, teléfonos de contacto, grupos a niños, muy importante. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando hay una persona que está en la calle desnaleada, llega el 112, llega la apurancia, no sabe ni qué grupo sanguíneo es, ni qué medicación toma, ni nada. Simplemente con la lectura lo va a averiguar. Aquí que vamos a empezar con las alertas de noticias, es un desplegable, predictivo, le vamos a meter las palabras y él solo nos va a ir sacando todos los términos. introduzcalo en el campo que apareciera a continuación. Aquí vamos a meter la gravedad, si es bajo, medio o alto, el tipo de medicación que necesita esa alergia y la dosis. Todos los campos rellenables, como bien ha dicho María, por los padres, con lo cual tenemos que ser lo más fiables posible. ¿De acuerdo? Nos hemos equivocado a la hora de configurar, no pasa nada, porque luego al final nos va a dejar la opción de editar y volver a rehacer si nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, no pasa nada. Si no, podemos seguir agregando en el botón a regar alergias, todas las que queramos. Primero, las alimenticias. ¿Vale? Sí. Manualmente. Las alergias a medicamentos. Alergias a medicamentos, muy importante, como bien ha dicho María, o aquellos medicamentos prohibidos, que va aparte. Pero bueno, en este caso, nosotros, cualquier persona que puede tener alergia, pues a nuprofeno, a la aspirina o lo que sea. Esto, como digo, son ramas que va teniendo nuestra aplicación que vamos a ir ampliando en función de las necesidades. Aquella enfermedad que podemos tener, si es hipertenso, diabético. Medicación y tratamientos. Dispone también un apartado de introducida a aquella medicación. ¿Qué medicación tomamos? El tema de sintromo para la gente mayor o otro tipo de medicamentos para la gente que necesita especial atención. Aquí, las tomas o el tipo de medicamento que está tomando. ¿Vale? Por supuesto, se puede agregar todo lo que queramos. Simplemente con un par de scroll, con dos o tres pasadas, en función de los datos que me trajo, pero en dos o tres pasadas del móvil, vamos a ver toda la información necesaria para salvarle la vida sobre todo a esa persona, que es al final el objetivo final de nuestra aplicación. ¿Vale? Aquí está la medicación prohibida que fue la genial idea que nos dio María. ¿Vale? Es verdad que yo aunque llevo muchos años en educación especial, desconocía o no me sonaba tanto el tema de medicación prohibida, pero evidentemente esto sí que salva vidas. Lo nuestro ayuda, pero esto realmente es lo que va a salvar la vida. Igual, podemos meter toda la medicación que queda. Aquí es muy importante el tema de la comunicación porque nosotros colaboramos con una fundación que se llama OCAVI que se dedica al autismo. Muchas veces salen a una excursión, salen corriendo, se encuentran policías, se ponen agresivos, bueno, pues simplemente vamos a ver que tienes autismo y evidentemente el policía va a actuar evidentemente de otra manera. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener unas tarjetitas donde va a aparecer nuestro logotipo donde va a decir que hay un problema de comunicación o enfermedad rara. Datos de interés y datos hospitalarios. ¿Qué tipo? ¿Dónde tenemos nuestros datos hospitalarios? Como bien decía María, nuestros informes, nuestro historial o datos de interés ¿vale? Con el PDF adjunto que vamos a ver abajo. ¿Vale? Pues datos hospitalarios, los típicos hospitales de referencia, el pendiente y el médico. ¿De acuerdo? Y aquí podemos cargar o adjuntar los PDFs que queramos con los tratamientos evidentemente actualizados. Siempre recomendamos al usuario que sean tratamientos actualizados. Bien, una vez que hayamos configurado todo, esto es lo que nos va a salir, digamos, que hemos configurado. ¿Vale? Esto es lo que ya va a salir una vez que veamos el código fuerte como hemos visto. Una simulación. Aquí directamente, si le pulsamos al llamar al 1-1-2, nos va a llamar al 1-1-2. Aquí vemos que son todo tarjetas, muy visuales, todo muy... del día a día, todo muy visual para que cualquiera que lo lea sepa perfectamente lo que podemos o no podemos hacer con ese pasivo. ¿Puede sobre el carrito situado en la parte superior derecha de la página? Aquí ya no tiene... Bueno, aquí ya es la plataforma de pago, toda la plataforma de pago Barcon Rensis, que es una plataforma de pago segura y los servidores, evidentemente, son servidores seguros especializados en temas sanitarios con grupo adelantado. Antes de adquirir su dispositivo, lo puede... Cuando reciba su dispositivo, solo faltaría activarlo. Activarlo y... Para ello, debe escanear el código QR con su móvil. Ya puede. Para activarlo, justamente otra vez volvemos a la misma por seguridad. Por si no le ha llegado a la persona, sí, puede llegar a una persona que no es y darle a activar, pero ya sería responsabilidad suya. Activación, haga clic en la casilla Además, hay una serie de filtros donde no podemos poner... Esto ya está aquí para los elefantes rosas, por ejemplo. El código QR con el móvil no aparecerá su información importante look warning para casos de emergencia. Si hubiese algún dato incorrecto o no se puede hacer su información, solamente que no podréis en un par de estros lo tenemos hecho. Sí, por supuesto, se puede bajar el PDF de un móvil porque se ha hecho. ¿Quiere descargarlo? Lo puede descargar. ¿Quiere verlo? Lo puede. También se puede llegar hasta descargar porque al mismo tiempo no se puede descargar. Y esta es la presentación. Con todos los fallos cañeros. Nuestras entidades, pero todos los que salen nuestras entidades son graves. Entonces, en un afán de facilitar la vida más a los padres que a los hijos y en una intención de facilitar la vida al sistema sanitario, al educativo y al de servicios sociales, ponemos en marcha como novedad ahora esta pulsera que se la vamos a facilitar a todos los socios. Y luego, bueno, os invitamos a mí, no obstante, pero al final de la sala tenemos el proyecto de impresión 3D que han diseñado cosas chulas, algunos ya lo habéis visto, a través de la presentación de los proyectos. Tenemos la sala de comunicación alternativa, el otro proyecto también de los fondos europeos que se llama Comunícate con el edilismo y con todos los programas de comunicación alternativa. Y bueno, ya está por aquí Carlos si queréis que os haga un resumen sobre la parte de neurorealización robótica que yo ahí soy economista, soy. Carlos es fisio y es el que os puede decir de una manera mucho más pedaciente más o menos cuál es el objetivo. Y bueno, estuvimos el otro día viéndolo y va encaminado fundamentalmente son los altos sistemas, el sistema Omega y el sistema Pablo. El sistema Omega es un ciclomotor que va encaminado a rehabilitaciones de la marcha, diferentes tipos de patología y con todas las adaptaciones posibles. Entonces, bueno, es que casi si alguien se quiere nos podemos ir viendo sobre la marcha es más fácil si lo vemos sobre alguien. ¿Vale? ¿Tú? Bueno, no pasa nada, lo cuento sin o sin más. ¿Vale? Tiene un software donde podemos meter toda la patología del paciente, lo que digamos si es más patología a la izquierda o al lado derecho o de ambas, ¿vale? Y en función de eso vamos a ir planteando un tratamiento que quedará registrado. ¿Vale? La clave de esto es ir viendo un evolutivo que se va abriendo en la gráfica de tratamiento. Bueno, también ya hemos hecho algún tratamiento intensivo donde se puede ver la evolución y sobre eso ir trabajando. Te permite imprimirlo, te permite hacer un seguimiento de todo tipo. Más cosas de esto. Es que si hacerlo práctico es complicado. Es complicado. Si el usuario no lo necesitará, le podemos pinchar. A mí no me va a pinchar, me falta. Me escapo de cualquiera. Gracias. 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 generalmente empezaríamos con los programas de medición donde se mide la propiciación, la fuerza y la modulación del movimiento para ver en qué punto estamos con nuestro paciente previamente hemos metido todos los datos que sean necesarios aquí abriríamos todo lo que hemos estado haciendo si queremos ver en un momento dado lo que hemos hecho ese día nos lo muestra bien así o bien incluso un poquito más profesional con datos un poquito más clínicos deberíamos los tiempos y donde veríamos gráficas de tratamiento aquí nos va indicando mediante una gráfica la evolución que vamos teniendo tanto la propiciación, la fuerza como el movimiento pero bueno, vamos a ver práctico que yo creo que es más entonces, por ejemplo, para ver la propiciación aquí podríamos elegir un lado, afecto, otro o los dos imaginemos que el vestir un programa en el lado izquierdo le damos a la izquierda y ahora vamos a ver el nivel de representación en el sistema nervioso central que tiene de su pierna izquierda le pedimos que cierre los ojos le damos aquí el pedazo se mueve solo y él ahora tendría con la mano o si tuviera algún problema motriz en el miembro superior nosotros le iremos moviendo para decirnos en qué punto le ha llevado la máquina le diría aquí, allá ya hay controles visuales ahora tú esto lo tienes que ir viendo y tienes que decirme ¿dónde te ha llevado antes? aquí vamos acá otra vez cerramos los ojos y da igual abre los ojos si te tienes que ir viendo tú aquí donde te ha llevado ¿vale? más o menos así lo haríamos con los cuatro cuadrantes de la marcha que veis que el aparato lo representa y veríamos luego la tropificación que ha tenido este paciente en la piel se puede hacer con una o con las dos en función de si la patología que tenemos es una patología es una paraparesia es una hemiplegia es un ictus depende de lo que haya afectado ¿vale? dentro de los sistemas de medición ¿vale? podemos hacer una medición de fuerza ¿vale? en el que le pedimos al paciente durante 15 segundos tienes que apretar todo lo que puedas por las dos ¿vale? dos tres si te puedes ayudar igual nos hace un registro en este caso vemos que la pierna izquierda tiene un poquito más de fuerza que la pierna derecha y lo más importante de esto es ver la progresión con los tratamientos ¿vale? entonces esto lo iríamos evaluando sesión tras sesión y la última medición que teníamos sería la de movimentos ¿vale? ahora simplemente tienes que dar pedales tienes que intentar dejar la varita en el 30 ¿vale? aplicaciones de esto ya no solamente bueno, las aplicaciones son infinitas ya no solamente a nivel neuro sino que en una patología de miembro inferior como un cruzado una fractura una movilización larga una cadera lo que nos da es trabajar la fuerza la propiciación y el movimiento ¿vale? en los gramos todo tiene una modulación evidentemente se puede ajustar a tamaño en el paciente incluso nuestros chicos cada uno va en silla y nos cuesta emplazarla aquí podemos trabajar en su propia silla ¿vale? para que no tengamos esa ese handicap de ponerla aquí ¿vale? esto en cuanto a la modulación de guarda aquí pues te va a dar unos datos en los que te va a decir cuánto te has ajustado ¿vale? en tu caso está muy bien todo lo que es parámetros muy minuciosos del movimiento y luego tiene una infinidad de juegos interesante en la que podemos comunicarnos todos los que queramos ¿vale? aquí podemos elegir se supone que este cuadrante trabaja las cuatro fases de la marcha si en las en la modulación que hemos hecho de Luis hemos interpretado que el problema lo tiene ahí en este cuadrante de aquí abajo podemos ponérselo ahí y trabajarle con todos los juegos en ese cuadrante ¿vale? podemos modificar toda la dificultad se lo vamos a poner un poquito difícil y en este caso con el movimiento de las piernas él tiene que ir cogiendo la mano ¿vale? parece fácil pero no ¿qué nos permite esto? trabajar sobre todo nuestros usuarios así todos son niños genera un estímulo y una competitividad que todos los que tenemos niños sabemos y le mantienen muy motivados ¿vale? ellos no lo saben se pegan un trabajo aquí estamos hablando de terapia de 30 a 45 minutos ¿eh? ¿alguien se anima? ¿a ver 20 minutos de esto? ¿vale? en este caso no solo estamos a lo que quise la forma es entonces de federación para las nueve provincias lo que se pretende es hacer un reservorio de diseños que se quede libre luego son las que no puedas acceder desde cualquier reposición que tú trabajas en diseño lo que se está haciendo ahora es adquirir el material formar profesionales y creando y creando es verdad que bueno nosotros no hemos tenido problemas con la primera impresora y que nos pudieran que traer otra pero ya desde que tenemos esto apoyamos a la moviendo entonces este es un soporte para la tablet para trabajar con ellos ¿vale? luego por ejemplo tienes aquí para trabajar la fuerza de los dedos independientemente si soy capaz porque tengo el curso para robar para hacer esto no lo sé y esto lo han diseñado ellas es para una niña que no tiene motricidad fina para coger un pincel pero tiene un pincel en cada dedo ¿vale? este además tenemos vídeo de cuando le estrenaron que es la hija de María de vos estaba de cintenta engancho un cortaúñas ¿vale? no es lo mismo la precisión que tener más amplitud ¿vale? el sujetar para la pajita para que no se mueva porque al final no es lo mismo el no tener el adaptador para la clave igual o sea porque tú imagínate que a lo mejor tienes la mano así ¿vale? con todos los controles con todos los controles no sé cómo lo ve pero a nivel no a nivel de aplicación y eso es estupendo es estupendo porque como dirás el sol es multivariable además tiene mucha sensibilidad y registra datos objetivos para ver la trazabilidad del treno me parece es un plaza nuevo que hace pequeños 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 quick y Gracias.